¿Quieren porro? Pero a mí no me importa A mí no me importa porque yo ya estoy en un trap Pensé que me quedo dormido por culpa del bitter trato Con ridículos como ese yo no quiero ningún trato No camines sigilosos yo no soy ningún gat Yo soy más bien crudo yo lo digo sin tanque Esto es muy fácil yo me lo desayuno Tan amplio no gila gente que ni siquiera junio Los filmatos de hambre entre 20 no hacen ni uno Yo estoy muerto de hambre pero por el sueño que la apuro No castigo sueño eso que yo ni consumo Cosas tengo que guardar solo lo saben algunos Yo 1 Millions El nuestro charge va a ser lo primero que canta cuando me consigue mi John La duele que estoy ganando maquillaje ni siquiera me levanto decision Mi cielo es súper secreto en un estornal tingüe como gente bond Y cuando a tu miedo ya no me gusta preferiré a terminar de haber dos como Houston My room was smoking off this blue stuff Me parezco a un hippie en el festival de good show Y yo ya estoy cansado, esta mierda no disfruto Estoy curtiendo rap, pero en barra ya están viendo los frutos La mierda me consume, estoy como Whitney Houston Me estoy moviendo frío, pero igual le porto en bruto Y me dan muchas pajatas tratando con estos tontos But we give money, no me importan tanto los costos And we spending the money on these drugs, for sure Ellos saben que no fijo porque siempre soy yo In my room was smoking off this blue stuff Me parezco a un hippie en el festival de good show Y yo ya estoy cansado, esta mierda no disfruto Estoy curtiendo rap, pero en barra ya están viendo los frutos La mierda me consume, estoy como Whitney Houston Pocantin think so Recuerde que no se no me quede